Música Los encuentros internacionales de estadísticas de género se han constituido en una referencia obligada para las instituciones que producen y utilizan estadísticas de género en la elaboración y monitoreo de políticas públicas en la región. Comenzamos en 1999 y este trabajo nos ha permitido conocer cuál es la situación y la condición de las mujeres en nuestros países. ¿Qué hemos logrado? Visibilizar de manera sustentada la situación de las mujeres, asombrarnos de las brechas de desigualdad y tomar acciones para disminuirlas con el trabajo conjunto. En estos espacios se ha facilitado el intercambio de experiencias, análisis y discusiones de carácter conceptual y metodológico y se han abordado temas sectoriales específicos, así como temas emergentes que no habían sido tratados por las estadísticas tradicionales como la violencia contra las mujeres, la pobreza y la desigualdad desde la óptica de género, el uso de tiempo y la interculturalidad, entre otros temas. Para la CEPAL, los encuentros anuales de estadísticas de género revisen la mayor relevancia ya que han permitido a la región contar con información en temas imprescindibles para la autonomía de las mujeres. Cada encuentro ha contado con una sesión clave sobre los avances de las oficinas de estadística y mecanismos de la mujer en toda la región latinoamericana y el Caribe, lo que ha facilitado el intercambio de experiencias y los desafíos en la incorporación de la perspectiva de género en la producción estadística. Pero estos avances no han sido sencillos. Las estadísticas con enfoque de género que reflejan adecuadamente las realidades que viven las mujeres y los hombres son herramientas indispensables para desarrollar políticas y soluciones basadas en la evidencia para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La mayor parte de los avances han sido en el ámbito metodológico y que hay otros ámbitos en que tenemos que comenzar a pensar que hay que hacer un énfasis, una influencia y un progreso. Y es allí donde tenemos que comenzar a sembrar la perspectiva de género en la detección de las necesidades para que después los distintos programas de información vayan asimilando y conteniendo la perspectiva de género en la captación, en el procesamiento, en el tratamiento y finalmente en la evaluación de la información. Dichas estadísticas arrojan luz sobre las áreas donde se avanza, proporcionan evidencia de lo que funciona y revelan lagunas en las que se necesitan esfuerzos adicionales. Si bien se ha avanzado mucho, aún se requiere seguir mejorando la forma de recoger la información y producir nuevos datos que permitan sustentar la implementación de acciones derivadas de los compromisos asumidos, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las mujeres de América Latina hemos logrado grandes avances en participación social, en participación política, en participación económica. Sin embargo, tenemos muchos retos y creo que empezando por analizar las estadísticas es donde podemos demostrar los retos, es donde podemos demostrar las tendencias y es donde podemos demostrar que hay necesidad de cambios de políticas públicas. Las instituciones organizadoras de estos encuentros, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de las Mujeres de México, la CEPAL y ONU Mujeres, reiteramos nuestro compromiso para seguir impulsando estos importantes espacios. Necesitamos una revolución de datos, este foro es una plataforma importante para el intercambio entre los que producen las estadísticas de género y los que utilizan las. Necesitamos una estadística reliable, comprensiva y género-sensitive de género. ¡Estamos contando a ustedes! ¡Gracias!